...electoral, un día sin una gota de lluvia, al menos hasta ahora. Vamos inmediatamente con Elena Tabraue y el primer pronóstico. Elena, buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Andrea, y nuestros amigos televidentes. Bueno, comenzamos viendo cómo han estado las condiciones durante esta tarde de sábado en el Metroplex. Temperaturas bien agradables, las máximas han oscilado entre los 73 y los 77 grados sobre nuestra área... ...y afortunadamente mañana se van a mantener esas condiciones secas y temperaturas bien agradables sobre nuestra región. Los vientos soplando del norte han estado débiles durante esta tarde, entre 5 a 10 millas por hora... ...y se van a mantener soplando de esa dirección durante la noche. Ráfagas de viento hacia el sur del Metroplex están moderadas entre 17 a 22 millas por hora. Esta próxima madrugada continuaremos con condiciones secas, cielos mayormente despejados en todo el Metroplex... ...y la temperatura mínima estará descendiendo hasta los 61 grados. Mañana domingo, como les dije, tendremos excelentes condiciones y temperaturas máximas oscilando entre los 80 y los 83 grados. Les voy a tener más información y el pronóstico extendido en solo minutos. No se vayan. Gracias, Elena. En otras noticias, una familia se llevó un susto tremendo cuando una balacera se desató frente a su residencia. Uno de los autos los protegió.